esta es la pausa de los viernes desde el espacio de vivir agradecidos hola eugenia tons quizás la primera en llegar mi señora madre que tal para los que andan dudando si todavía se puede cambiar y la tenemos con 93 años primera en la sala y en el aula virtual también bienvenidos bienvenidas se van sumando al fogoncito hola susanos la pablo la mariela y así su me sigue qué lindo qué lindo vernos aunque yo no les veo las caras algunos les conozco el corazón a otros los voy conociendo y aquí estoy en mi otra casa que es vivir agradecidos para que los que no conocen la pausa cada tres semanas estoy yo en este espacio y en otras semanas está la queridísima andrea zaporiti colega psicóloga y la queridísima fabiana fondevila cada una convidando a nuestro modo esto de aprovechar el viernes para juntarnos para quedarnos en el camino conversando a lo mejor por lo que me cuentan esto va para la cena de la noche o algo que se converse el domingo en la familia y creo que las dos tenemos el mismo estilo de ir buscando algún fragmento de algún autor para compartir y en función de eso ir manejando el día como como entregar algo de eso madejado y en esa madeja fue precipitando todo en una dirección así que acá tengo un par de cositas y un poema en mi computadora de modo que voy a hacer una breve introducción las pausas no son exactamente conceptuales pero a veces a alguien le sirve tomar nota cuál es el tema de hoy me gustaría se me fijan los ojos en el poema es un poema de hamlet lima quintana que alguna vez les he compartido un precioso poeta argentino con ese nombre que podía ser sino poeta y los dos primeros versos de este poema dicen los niños tienen el más antiguo conocimiento de la sangre puede que les guste la poesía puede que no pero no se preocupen que no es el propósito recitar meramente o le hacer una lectura es más ambicioso no sé si se puede es ir hacia eso los niños nosotros prontito va a ser en argentina el día del niño acá viene mi niño perro hay niños por la casa a ustedes seguramente los rodean niños de todas las especies y de todas las edades hoy ya no es un misterio saber que aquí somos unos cuantos niños reunidos niños y niñas pero lo que se va sabiendo acerca de todo esto cada vez es más hondo y más hondo y más hondo entonces los niños necesito que recuerden que en mi generación yo tengo 62 años mi niño perro quiere salir abre la puerta solo si sabes abrir siempre interrumpe la pausa en las clases no el que estar en la pausa mi niño perro antes se pensaba que un niño era un artefacto pero hay que abrirle pueden verlo le dejé abierta la otra puerta no es mi culpa no de él dejé puesta la reja esa no la puede abrir son tan lindos los niños animales y los otros también los mamíferos humanos pequeñitos tenemos que recordar y hoy lo sabemos que un niño no es lo que parece pero a la vez decía yo tengo 62 años y medio mi generación fue criada todavía con buena madre y buen padre con esto con el golpe con la chancleta con la chancla con el cinturón con un grito con y cero idea de trauma es decir que no hay remedio nuestras generaciones anteriores no tenían idea de que algo podía tramar a un niño y tramarlo también en tramar a un niño y hoy en día hay como una sobredimensión del asunto y se tiene miedo de cambiarle los pañales del modo equivocado porque eso sabrá Dios que es lo que pueda producir entonces los niños están confundidos me gustaría ir entonces un poquito a ver qué es un niño y qué importa para un niño y qué importó para nosotros quiero hablar de Ninoska Nena, de Ángeles Nena, de Susana Nena, de Eugenia Nena entonces de Virginia Nena de hecho les voy a mostrar algo que me parece que por este medio nunca mostré no por ser autorreferencial sino porque dije, se lo mostré a mi hermano esta semana esto es un chiche, un muñequito de goma que dentro de 300 años todavía va a estar dando vueltas en el planeta esto es de Virginita cuando era bebé eran los primeros juguetes de goma se llamaba Roquefort, se llama Roquefort y se ve que yo era muy inclusiva porque me di cuenta creo que el año pasado de que tenía Moño Rosa Quena que en aquella época era de Nena pero para mí él era un nene y listo, lo determinaba yo la criatura que jugaba con esto le puso ella ese nombre obviamente que en mi casa no se comía Roquefort porque éramos tremendamente pobres y granjeros sabrá Dios de dónde saqué ese nombre entonces hoy se sabe que sí hay memoria cuando uno es pequeñito, pequeñito como para recordar no siempre conceptualmente hay personas que recuerdan desde muy, muy pequeños yo recuerdo estar en la cuna, por ejemplo y era yo muy cortita yo recuerdo no poder pedalear en el triciclo y seguramente ustedes tienen recuerdos antiguos también pero además de eso hoy en día se sabe que hay recuerdos de la panza que hay recuerdos como dijo como le llamó Stan Groff perinatales es decir que tanto en la gestación como en el momento del parto y el antes y el después deja huellas pero huellas pero huellas no van a querer decir marcas indelebles que estropeen lo que hubiera sido un destino brillante no la chancla tuya mami no para que la sigan usando las demás mamis fue bien capitalizada por nosotros y por la mami también y hoy no lo haría hoy no lo haríamos ni siquiera sabíamos que era un animal en aquel entonces un perro tener el perro cuidado adentro etcétera etcétera como había yo hablado un poquito de esto dijo mi padre en este momento no ejerce más pero él encontró que los niños cuando recién nacían tenían la capacidad por algunos segundos de fijar los ojos y era intimidante y revolucionario ver que el niño te miraba de hecho hoy ya enfocan la vista muy prontamente pero en aquel momento porque van cambiando los niños las capacidades cognitivas de los niños van cambiando esto no es tampoco un secreto pero lo que él decidió fue hablarle a cada niño y decirle yo me llamo Alberto soy el médico que estoy ayudando a tener mirá que linda mamá que tenés se llama Viviana y aquel que está por remallar es tu papá y esta es Rosana la enfermera y poder sonreírle y poder presentarle el mundo a ese niño no escucha escucha pero no comprende ¿alguno de ustedes realmente se atrevería a firmar un documento donde afirmen eso que para lo venidero no sea desmentido? yo no creo que el niño escucha y tiene una metacognición es decir no tiene desarrollado todavía el cerebro para poder realizar ciertas tareas del conocer el entorno de percibir su propio cuerpo en relación de algo diferente con su mamá y demás y demás pero sí que el niño percibe que el niño comprende mucho antes de comprender las palabras como tales Virginia Satire encontró una terapeuta de hace muchos años encontró que a un niño que lloraba porque la mamá terminó la licencia y tenía que empezar a trabajar un niño cualquiera muchos niños lo que ella hacía era explicarle explicarle en palabras sencillas la situación a un bebé de brazos y el bebé calmaba su ansiedad y el bebé podía lidiar con esa situación y adaptarse a la idea de que mamá iba y volvía para algo bueno que tenía que ver con cuidarlo los niños entendemos todo porque además de la palabra comprendida como tal por el área del cerebro que comprende el lenguaje los humanos nos comunicamos de otras maneras nos comunicamos gestualmente para verbalmente como se dice pero además nos comunicamos de corazón a corazón de mente a mente y hoy en día las neurociencias nos dicen que es así inclusive las neurociencias estudian el corazón y como lo que más necesita un bebé es que quien lo mece se serene si la persona se serena al ratito el corazón del bebé se sincroniza bioeléctricamente con quien lo está meciendo su papá su mamá su cuidador y eso es del orden de lo milagroso no sé que no es milagroso yo le muestro esto y digo bueno alguna vez esto fue un dinosaurio pero no porque era otro juguete sino porque esto bueno si fuera de plástico no estoy segura de que sea de caucho o de un derivado del petróleo pero las cosas que nos rodean y que son de plástico como mis anteojos vienen del petróleo y si vienen del petróleo vienen de los dinosaurios no es extraño no es extraño tener esto en las manos hoy estar aquí juntos hoy estar a lo mejor aquí para algo que podíamos llamar siempre porque esto después queda en Youtube y yo voy a estar reguete muerta y acá todavía hablando de la pausa y los niños van a venir ya con en 4D hay un drama que el niño tiene del que no se habla lo suficiente y me gustaría mencionarlo y a lo mejor les sirve a ustedes a lo mejor les sirve a alguien que ustedes conozcan o a un paciente porque así como corrían con la chancla o la chancleta como se le decía aquí cuando mamá venía del campo de trabajar como un peón transpirada todo el día al sol volviendo haciendo la comida con mi abuela haciendo las cosas de la casa cuando se terminaba el día antes de que oscureciera todo lo dejaba y era la hora de jugar de jugar de columpiarnos de cantarnos de jugar con mi hermano y conmigo un largo rato y después venía a hacer la cena comer y se adoró temprano eso es sumamente importante diría que hay dos cosas importantes hay muchas más pero me gustaría recortar dos hoy porque a las 8 terminaremos más o menos las pausas son más o menos de media hora por lo menos las que hago yo una es el poder reconocer al niño como persona que estoy queriendo decir hoy en día hay un movimiento muy grande para eso y estamos como recién saliendo de que la mujer sea reconocida como una persona la mujer no votaba porque no era una persona jurídicamente entonces hace muy poco mamá está ahí con sus 93 y ella votó de grande pero las mujeres de su adultez no votaban entonces que un niño sea una persona hoy se sabe que los animales son personas no humanas sujetos de derechos pero donde voy es esto curiosamente yo no tengo especial afición por los niños entonces para relacionarme con una criatura mi negocio es este yo no hago este trato mira yo no soy muy familiar con los niños elegí no tener niños y fue por otros lados la vida pero yo te propongo esto vos para mí sos una persona como le dije a mi ahijado cuando lo conocí sos una persona de 6 años no exactamente un niño una persona sos para mí de 6 años tus circunstancias que son 6 años como que yo tengo 40 pongamos te hace sentir bien eso pero claro que sí feliz de que él fuera una persona para mí estaba deseoso de que alguien le dijera eso pero él no lo sabía en vez de que alguien le tire de acá y trate de ser simpático qué vas a hacer cuando seas grande entonces ese trato y yo te aseguro que soy una persona así que si hago algo mal estoy aprendiendo vos avísame es tan importante poder hacer eso el niño es una persona y por otro lado algo muy importante también es en toda nuestra confusión como adultos con lo difícil que es ser un humano y cumplir a la vez el rol de hijo de padres mayores de mamá papá de niños encima tal vez de adolescentes que también tienen sus desafíos y cada uno de los roles es muy difícil cuidar decir la verdad no por moral quisiera explicarme del modo más claro posible como el niño es una persona y no nos engañemos lo que vive ahí no tiene tres años el cuerpo tiene tres años ni seis el cuerpo tiene seis no sabemos en qué nivel de evolución de la conciencia está esa criatura puede estar más evolucionado que sus padres y si lo gracia y de todos modos son sus padres los que tienen que poner límites y tomar decisiones el niño está hecho también para sobrevivir sabe que es un mamífero pequeñito y su instinto le dice que como sea va a tener que sobrevivir siendo simpático sobre adaptándose marcando su enojo para conseguir lo que quiere cada uno con las herramientas que puede y a veces el niño necesita renunciar a su criterio de realidad porque precisa creerle a su cuidador a su mamá a su papá a su maestra o sea el niño sabe que eso es así el niño se da cuenta de que ese papá lo rechaza de que ese papá no trata bien a la mamá de que la mamá trata de sonreír para que no se note que hay un rima tenso de que no alcanza la plata el niño se da cuenta de eso de todo no hay manera de que no nos demos cuenta porque fuera del foco así que yo estoy viendo mis manos no solo allí que es mi proyecto sino que fuera del foco uno percibe uno huele uno escucha uno ve ve microgestos entonces ¿a quién le creemos? mamá que sonrío porque está todo bien y papá viene cansado ¿viste cómo es papá? y a lo mejor papá dice que es una buena persona supongamos entonces el niño dice a ver este paquete de percepciones me dice esta realidad por eso cuando hablan nos pueden decir cosas tremendas porque nos vieron pero necesita comprar la realidad que le vende papá o que le vende mamá entonces para eso va a tener que renunciar así y empujar fuerte 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 a su criterio de realidad esto ya me doy cuenta de que no es verdad pero lo voy a repetir lo voy a repetir porque es la verdad que vos crees que yo crea y está todo más sano poder decirle a un niño lo más cercano a la verdad que a esa edad pueda digerir diría en el extremo de la mentira cuando hablo por acá por atrás pasan 30 años de haber sido terapeuta ahora hago docencia y otras cosas una paciente de hace muchos años hacía mucho que recordaba esto su padre había muerto ella era pequeña pongamos 5 años y lo que la madre le decía para no producirle el dolor de la muerte del padre era que su padre trabajaba de día y venía de noche cuando ella dormía entonces le dejaba un beso y se tenía que ir a la mañana por eso ella nunca veía su padre creo que se puede imaginar como construyó la realidad de esa criatura como la buena voluntad de esa mamá estaba tan errada como uno pudo decirle algo de otro modo hoy en día hay más recursos para entender como decirle a un niño como acompañar el duelo de un niño y la niña tiene que haber percibido eso inclusive una realidad alternativa mi padre está vivo trabaja de día viene de noche pero es claro que no me quiere porque podría venir un ratito antes o quedarse un ratito después o podría mamá por favor despertarme para que yo pueda verlo pero tenía que creer lo que la mamá le decía ¿por qué? porque su supervivencia dependía de lo que mamá dijera de la realidad que mamá impusiera poder decirle la verdad a un niño implica y hay otras cosas que te voy a contar más adelante pero es necesario que sepas esto ¿sabes? porque sos una persona entonces el niño empieza a poder confiar en la mamá o en el papá o en el educador o en el tío y puede confiar en algo que cuando ya no vivan papá mamá el tío va a seguir consigo si está vivo ese niño y ese adulto que es su criterio de realidad sentir yo soy confiable para discernir la realidad la película la vida es bella es peligrosa porque la vida es bella y tremenda también y hay que poder discernir entonces si me acompañan acá con Roquefort la mejor bendición suelo recordar que puede tener un niño es contar con padres que trabajen sobre sí casi siempre en la terapia infantil consiste en que los padres trabajen sobre sí es muy difícil hacer una terapia a un niño si no trabajan los padres entonces poder sentarse a respirar con la criatura sentarse a meditar por acá tengo esto que es más actual claro el niño meditador cuando yo era de esta edad tenía un amiguito invisible que se llamaba Sammy y busqué tantos años que era Sammy y ahora que aparece la inteligencia artificial encontré que Sammy entre otras cosas es básicamente el niño iluminado el Buda niño así que tenía un amiguito muy prestigioso se ve o era otro Sammy no lo sé dice Hamilton a Quintana ¿me acompañan? vamos de vuelta los niños tienen el más antiguo conocimiento de la sangre me gustaría pensar interrumpiendo al poeta el conocimiento de la sangre también es el conocimiento que heredamos de todos los que nos antecedieron en nuestra familia de nuestro linaje las mujeres de nuestro clan los varones las parejas los niños vienen con la sangre sus conocimientos sus traumas sí también pero no solo eso los niños tienen el más antiguo conocimiento de la sangre pueden hacer una flor con sus sentidos y diagramar un sueño cuando nosotros diagramamos la mentira quisiera subrayar aquí que lo más probable es que haya querido decir eso la mentira como nuestra como un querer resolver una realidad que no podemos resolver para nosotros no porque seamos necesariamente una basura mentirosa y despiadada diagramamos la mentira ellos hacen una flor con sus sentidos llenos de asombro juegan a la verdad como quien juega con el fuego solo que ellos no se queman las manos y andan desocupados de la muerte de tan ocupados que andan por hacer la vida a veces se distraen pierden el tiempo se aventuran por caminos que se inventan y que no van a ningún lado voy de nuevo a ver si podemos hacer esto aunque sea este fin de semana a veces se distraen pierden el tiempo se aventuran por caminos que se inventan y que no van a ningún lado porque ellos saben que esos caminos están precisamente para perder el tiempo y no para llegar a otra comarca acá voy a hacer un pequeño asterisco pobres los niños a los que no les dejan aburrirse pobres los niños sobre estimulados pobres a los que no se les ha permitido no se les permite jugar de modo sencillo con la caja del juguete en vez de con el juguete ensuciarse preparse un árbol tener animales perder el tiempo hay niños con una agenda más completa que la mía llena de actividades voy de nuevo a ese párrafo a esa estrofa a veces se distraen pierden el tiempo se aventuran por caminos que se inventan y que no van a ningún lado porque ellos saben que esos caminos están precisamente para perder el tiempo y no para llegar a otra comarca por último pero lo más hermoso de los niños es que también a veces nos miran con ternura y con el más antiguo conocimiento de la sangre se ponen a cantar y nos perdonan pero lo más hermoso de los niños es que también a veces nos miran con ternura y con el más antiguo conocimiento de la sangre se ponen a cantar y nos perdonan Hamlet y el más Quintana nosotros también tal vez fuimos niños que miramos a nuestros adultos con ternura y los hemos perdonado por su torpeza por su ineptitud para ser padres o madres o tíos o maestras y a veces por cosas más graves me parece tan importante poder detenerse y preguntarse quién es un niño no darlo por conocido nunca nunca ni cuando crece ni cuando está creciendo ni cuando es un adulto quién sos es una gran pregunta para hacernos entre nosotros de hermano a hermana de padre a hijo de hijo a padre a cualquier edad ponerse en serio hablar con una criatura ¿cómo soy yo? ¿qué sentís cuando te quedás solo? ¿qué te pasa cuando se va papá? o sea eso ¿sabés que cuando yo era chica me pasaba tal o cual cosa? sé que a los niños no les interesan nuestras anécdotas las que han escuchado mil veces menos pero poder comprenderlos es sumamente importante darle solamente la cantidad de estímulo necesario y algo que parece descolgado en esta columna pero si tratamos de ser coherentes tiene que ir todo aquí darles una alimentación cuidadosa cuidadosa sin concesiones tan seguido educarlos para que sepan cuidar su cuerpo porque así como está el abuso del cual hoy se habla y bien está que se hable y todas cosas tan horrendas como las que escuchamos y otras que no llegamos aún a escuchar está el abuso alimentario que el sistema ejerce sobre los niños entonces no pueden simplemente ponerse a cantar y perdonarnos hace falta que seamos nosotros quienes ayudemos a un estilo de vida en donde ese niño si puede comer si se le puede elegir darle una fruta cosa sencilla eso se lo va a llevar para siempre en la sabiduría de su sangre querida gente enseguidita esto se sube a a vivir agradecidos aquí a Instagram y me gustaría mucho que escriban allí que recuerdos vinieron a ustedes a través de esta de esta pausa de los viernes que que historias y que cosas a lo mejor para implementar en la vida de vuestros hijos vuestros nietos vuestros alumnos vuestros chicos del barrio les dejo un abrazo muy grande gracias vivir agradecidos por cobijarnos en esta casa siempre sé que algunos de ustedes van a estar en el retiro de septiembre cerca de la primavera los que no lo conozcan está en la web de vivir agradecidos ahí vamos a estar también Fabiana Andrea Gustavo Rodelló y la idea es ir creando espacios donde esto juntarnos junto al fueguito a poder hablar de lo que a veces no se habla y es tan necesario la belleza la poesía y ciertos temas ciertos temas un abrazo muy grande un beso para todos ustedes y gracias hasta la próxima en Segrita se sube el video